¿Cómo están amigos? A continuación, para continuar con el diccionario arquitectónico, vamos a definir la palabra losa. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo van a formar el cielo raso? Lo podemos encontrar rectangular o cuadrada, donde las cargas son perpendiculares a la placa. Luego nos va a transmitir esas cargas, nos las va a transmitir a las columnas y de las columnas van a pasar al suelo. La losa trabaja a la flexión, es una placa bidimensional que corta horizontalmente la edificación, aísla el calor de piso a piso, de nivel a nivel, aísla el calor y la visión entre los pisos. Se utilizan o utilizamos las losas cuando tenemos luces pequeñas, de entre apoyo y apoyo, entre viga o viga. Las losas pueden ser macizas, pueden ser reticulares, pueden ser nervadas, o pueden ser prefabricadas. Si desean más información sobre losas, aquí les voy a dejar el link del video que se llama Losa Maciza de Concreto. Losa Maciza de Concrus wtedy Gracias por ver el video